Invitamos a 10 niños y niñas a participar en un proyecto. ¿Qué pasaría si les pedimos que nos dibujen un árbol? Y un río. Observamos una gran variedad de tonalidades. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de un autorretrato? A pesar de tener todos pieles muy distintas, utilizan colores similares. Por eso, con los lápices de colores Yoto Stilnovo Skin Tones, queremos mostrar la diversidad dentro del aula. Por un futuro con tantos colores como pieles. ¡Gracias!